Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su presencia y por supuesto, gracias especiales a la doctora Marisa De Giusti por la invitación, equivocadísima, ya se va a arrepentir. Bueno, como bien dijo Marisa, el tema de nuestra presentación es el acceso a la información pública como sustrato esencial del gobierno abierto. Suponemos que la mayoría de ustedes son ajenos al mundo del derecho, así que vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. Y por supuesto que después estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas, aclaratorias y demás. En este sentido, lo primero que tendríamos que tratar de despejar es la primera incógnita, si cabe el término, que se entiende por esto que llamamos gobierno abierto. En este sentido, creo que todos hemos alguna vez escuchado o más de una vez hablar de esta famosa crisis de la representatividad o de la representación, que afecta a todas las democracias del mundo. Por supuesto que a unas más y otras menos, dependerá del caso concreto. Pero esto es un fenómeno que se da en el mundo en todas las latitudes. Y vinculado con ello, podemos referir a aquello que un autor francés, teórico de la sociología política, como es Pierre Rosambalón, refiere a las sociedades de la desconfianza. ¿Qué quiere decir con esto de sociedades de la desconfianza? Significa que hay un Estado, o habría un Estado permanente de sospecha por parte de la ciudadanía en relación a todo aquel accionar de los agentes del Estado. Y hasta podríamos extenderlo más allá del Estado, de distintos actores de la sociedad civil, inclusive, en nuestro país, que más está a decir que esto afecta no solamente entonces al gobierno en sentido estricto, sino a otros actores, como decimos, partidos políticos, sindicatos, empresarios, etc. Como reacción a esta desconfianza generalizada, es que en los últimos años ha aparecido, por lo menos en el lenguaje político, por lo menos en el discurso político, como un valor a seguir, esto de la apertura, de la apertura del gobierno, pero no yo solo en sentido estricto, como se pensó alguna vez, en el sentido de gobierno igual administración, sino afectando a todos los entes del Estado y más aún, entonces, a todos los agentes o a todos los actores sociales. Entonces, al menos en el lenguaje, en el discurso político, esto se lo entiende como un valor positivo, la apertura, por contrario a lo que ha ocurrido históricamente en el mundo, que es lo que ha caracterizado en general al Estado, que es la opacidad, la cerrazón, sobre todo de los datos que él posee, para con la sociedad, cuando en realidad los datos son de la sociedad y el Estado es solamente un depositario de los mismos. Entonces, lo que estamos diciendo es que hay una idea de transparencia, transparencia, de que los datos en posesión del Estado deben transparentarse y deben ser accesibles a todos, a todos los ciudadanos, independientemente de cualquier condición. Eso hace que hablemos, bueno, no solamente entonces ya de gobierno abierto, sino de Estado abierto, en el sentido de que comprende a todos los entes estatales, y más allá de esto, entonces, como decimos, también a cualquier tipo de datos que posean estos organismos estatales, lo que hace que en definitiva podamos hablar más que de Estado abierto, de gobierno abierto, que no sería entonces, no nos quedaría reducido a este ámbito, sino más bien a sociedades abiertas. En este sentido, queríamos referir que recientemente, el año pasado, concretamente en Bogotá, se celebró una conferencia de ministros y ministras de Administración Pública y Reforma del Estado, de nuestra subregión, en la cual se adoptó una carta iberoamericana de gobierno. Todo ello en el marco de la Agenda 2030, que se adoptó en Naciones Unidas en 2015, y que contiene esos también famosos 17 objetivos para lograr, por el mundo en general, uno de los cuales, el número 16 precisamente, se refiere a la nueva gobernanza política, que implica, entre otras cosas, la transparencia y la participación ciudadana. En esa carta iberoamericana, que de ningún modo es vinculante para los Estados, pero sí establece ciertos parámetros, ciertos estándares, que se supone que los gobiernos se comprometen a adoptar al interior de sus realidades, precisamente en el preámbulo, queríamos destacar que, parafraseando de algún modo aquella célebre lema de Lincoln, Lincoln, refiere que el gobierno abierto lleva en su base un cambio cultural, una nueva forma de gobernar, por, para y con la ciudadanía. Por supuesto que ha mejorado el lema norteamericano. Entre otros puntos que queríamos resaltar de esa carta iberoamericana, están los pilares del gobierno abierto. Y entre esos pilares, resaltamos aún más, el primero de ellos, que es la transparencia y el acceso a la información pública, más allá de otros que también, como esto tiene una lógica sistémica, obviamente que deben cumplirse todos y cada uno para que todos sean efectivamente consagrados. La rendición de cuentas, la participación ciudadana, la colaboración y la innovación pública y ciudadana. Esto es un compromiso de los Estados. O sea, insistimos que más allá de que sea vinculante o no, que no lo es en este caso, los Estados sí se comprometen, a través de sus gobiernos, a diseñar, implementar y desarrollar portales de datos abiertos y elaborar normativas y o pautas metodológicas para su adecada categorización, uso y reutilización por parte de la ciudadanía. O sea, otra vez acá, el rol de la ciudadanía como pilar fundamental de esto que damos en llamar sociedades abiertas. Ahora bien, en cuanto al acceso a la información pública, ¿de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la información pública? En primer lugar, también apelemos a algo que tenemos muy interiorizado, muy incorporado desde que somos chicos en la escuela, inclusive, y que en ese momento no se llamaba de esa manera, sino más bien hablábamos de publicidad, de los actos de gobierno, pero que es una cuestión íntimamente vinculada con el sistema republicano, precisamente dejando atrás esto que decíamos es una consecuencia de los sistemas del antiguo régimen, la opacidad del Estado, viene entonces a ser reemplazado por un sistema en el que la ciudadanía debe conocer, debe tener acceso a cuál es la actividad de los órganos que actúan por sí, en su nombre y representación. En este sentido, entonces, el acceso a la información pública es fundamental para la participación ciudadana, fundamental para una genuina participación ciudadana, de ninguna manera se puede participar efectivamente si no tengo la información necesaria para hacerlo. Y por supuesto, ello va de la mano de la ciudadanía en ejercicio del control de los representantes, de los funcionarios públicos precisamente, y de la responsabilidad de los mismos. Esta óptica, digamos, que es un tanto clásica, ha dejado lugar a una más novedosa, si se quiere, que es la de entender al acceso a la información pública como un derecho humano. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de derechos fundamentales que nos corresponden a todos los seres humanos, independientemente de cualquier calidad y estemos bajo la jurisdicción del Estado que estemos, independientemente de cualquier otra categorización, que son innatos, universales, necesarios. Dentro de ese esquema, entonces, incorporamos a este derecho nuevo, aunque no tanto, pero en relación a otros derechos nuevos, que es el acceso a la información pública. Que es un derecho en sí mismo, porque permite entonces viabilizar una democracia sustantiva, como decíamos, pero a su vez es un derecho que llamamos de carácter instrumental, porque nos va a permitir el ejercicio efectivo del resto de los derechos. Ahora, este derecho humano de acceso a la información pública, ¿lo tenemos contemplado en alguna normativa nacional o internacional? Bueno, en este sentido debemos decir que en los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos, muchos de los cuales hoy tienen jerarquía constitucional en la Argentina, a partir de la reforma de 1994, expresamente este derecho no está contemplado. Sin embargo, en varios de estos instrumentos, sí está consagrado, sí de manera expresa, el derecho a buscar, recibir y difundir información de toda índole. Basándose en estas palabras del Pacto Internacional, de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y más concretamente, que es la que mejor refiere a esta cuestión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, basándose en estas palabras, precisamente, es que ha sido creado este nuevo derecho a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, como vamos a referir inmediatamente. O sea, reitero, no consagración expresa, pero sí que se deduce directamente de la letra de las normas internacionales de protección de derechos humanos que, insisto, tienen en este momento en nuestro país jerarquía constitucional. En virtud, precisamente, del artículo 75, inciso 22, de nuestra norma suprema. Eso en cuanto a la normativa internacional, pero internalizada, entonces, en el orden supremo nacional. Pero decíamos, más allá de las palabras de estos instrumentos jurídicos, el derecho de acceso a la información pública como derecho humano fue reconocido, no hace tanto tiempo, hace solo 11 años, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, Claude Reyes contra Chile, que, lo cuento así muy rápidamente, se refería al pedido de un activista de derechos ambientales que pretendía que el Estado le proveyera de información acerca de un emprendimiento forestal en el extremo sur del país, y que le fue negada esta información precisamente porque él no pudo justificar, como le pedía al Estado, que demostrara qué interés directo tenía en acceder a esa información. Una vez que recorrió todas las instancias en el orden interno, este señor y sus amigos ambientalistas recurrieron al sistema interamericano, primero pasaron por la Comisión Interamericana, como siempre ocurre, y luego finalmente tuvieron sentencia favorable de la Corte Interamericana, que obligó al Estado chileno, entonces, a brindar esa información sin tener que pedirle en absoluto que demostrara ningún interés en concreto para recibirla. Y a partir de allí, hoy Chile se ha convertido en uno de los estados que mejor protección tiene de este derecho, que tiene la mejor agencia de información pública del continente. Ese fallo de la Corte Interamericana de 2006 tuvo incidencia directa en el orden nacional. Fue unos pocos años después, seis años después, que la Corte Suprema Argentina lo reconoció expresamente por primera vez en este caso que referimos, que es ADC contra PAMI, la Asociación por los Derechos Civiles contra el PAMI, en el 2012. Después ya vamos a ver concretamente a qué se refería este caso. Pero fue entonces el puntapié inicial del reconocimiento, en este caso jurisprudencial, por el Estado argentino. Luego vamos a ver que desató finalmente que se dictara una ley, de la que va a hablar Gonzalo inmediatamente, que consagra hoy sí legislativamente, entonces, este derecho humano de acceso a la información pública a partir del año pasado y en reemplazo de un decreto que teníamos desde el año 2003, que de ninguna manera respetaba los estándares internacionales. Bueno, precisamente, ¿cuáles son esos estándares, en este caso de nuestra región, interamericanos, para el acceso a la información pública? El primero de ellos es, y a cada uno de ellos se va a referir, Gonzalo, después en concreto, en relación a la ley nacional, para finalmente ver si cumple o no cumple con estos estándares. En primer lugar, una amplia legitimación activa. ¿Qué queremos decir los de derecho cuando hablamos de legitimación activa? Estamos diciendo que esa información pública la puede requerir, la puede solicitar cualquier persona. Cuando decimos cualquier persona, es cualquier persona física, jurídica, nacional, extranjera, que esté toda la vida viviendo en el país o que esté transitoriamente en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, en un investigador que viene a realizar algún tipo de investigación precisamente para luego volverse a su universidad de origen. Entonces, no tiene límite respecto del sujeto solicitante de este tipo de información. Amplísima, podríamos decir, la legitimación activa. Al contrario, lo que llamamos legitimación pasiva, ¿quién es el obligado a brindar esa información? Bueno, es el Estado. El Estado en todos sus niveles y modalidades decimos. ¿Qué decimos con niveles? Bueno, el Estado federal, provincial, los municipios, y por supuesto en todas sus modalidades. Hablamos de la administración pública centralizada, descentralizada, los órganos del poder judicial, etc. Cualquier forma de personificación del Estado está incluida entonces en este deber de brindar la información que está en su poder, pero insistimos, la dueña es la ciudadanía. Otro principio fundamental es el de máxima publicidad. Y el principio es la publicidad, por otra parte, y valga la redundancia. Esto es, en principio, toda información pública es pública, aunque valga la redundancia. Pública porque está en manos de los órganos públicos, pero pública en el sentido de que debe de ser dada a conocer a todo aquel que la solicite. Pero además, no sólo aquel que la solicite, sino que hay un deber proactivo del Estado de entregarla, de brindarla, de ponerla en los portales sin que nadie se lo solicite. La solicitud, en todo caso, viene en subsidio de cuando el Estado ha olvidado o no ha tenido en cuenta, no lo ha pensado como importante de publicarlo. Pero en principio, toda la información en manos del Estado debería ser publicada motu proprio, a instancias del mismo Estado. Y esa información requerida y brindada, entonces, debe ser completa, oportuna y accesible. Sobre todo, la accesibilidad en términos de que cualquier persona, como decimos, pueda comprender acabadamente eso que se está brindando. Pensemos, por ejemplo, ya que estamos en esta Facultad de Ciencia Económica, los datos en relación al presupuesto no siempre son de fácil lectura. Por poner un ejemplo. Otro estándar muy importante a tener en cuenta es que los plazos que tiene el Estado para brindar esa información que es solicitada deben ser breves. No podemos pensar que el Estado puede tomarse todo el tiempo que se le ocurra para brindar esa información y que, por lo tanto, quede inoportuna ya al momento de entregarla. Otro estándar es la gratuidad. En principio, el Estado debe brindar esta información solicitada de manera gratuita. Por supuesto que, si la reproducción es costosa, bueno, se le puede requerir entonces al solicitante que asuma esos costos. Pero en principio, si no, la provisión es gratuita. Otro ítem muy importante es que haya un órgano autónomo de supervisión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de órgano autónomo? Estamos refiriendo a un ente que se va a encargar de dirimir los conflictos entre el solicitante y el solicitado. Y para ello, precisamente, como el solicitante es el órgano que tiene los datos en su poder, debe ser autónomo precisamente para que pueda tomar una decisión independiente en relación a si el pedido procede o no procede. Porque también Gonzalo va a referir que algunas excepciones hay. Por supuesto que esas excepciones deben entenderse en un sentido determinado, como lo ha establecido precisamente la Corte Interamericana. Y finalmente, en sentido específico, el acceso a la justicia. Una vez que el solicitante no logra obtener la información que ha requerido, que el Estado le da una respuesta negatoria, bueno, tener sí o sí la posibilidad de acceder a la justicia para reclamar entonces independientemente que esta información sea brindada. En nuestro país, en la inmensa mayoría de los casos, se ha tenido que requerir a la justicia para que resuelva el conflicto. En general, el Estado es bastante reticente a brindar la información que se le solicite. Ya vamos a ver algunos casos emblemáticos que dieron lugar luego al dictado de la ley. Y finalmente, y de orden general podríamos decir, los Estados se comprometen a adoptar todas las normas que sean necesarias y las prácticas, en consecuencia, que sean compatibles con estos estándares. A la inversa, derogar todas las normas que impidan el efectivo ejercicio de este derecho de acceso a la información pública. En cuanto a lo normativo, el acceso a la información pública en Argentina, en estos tres niveles de los que hablábamos, está reconocido, como luego va a referir en concreto Gonzalo, solo recientemente, hace escasamente un año, que se dictó esta ley, 27.275, luego de muchos intentos frustrados. Y, como decíamos, en reemplazo de un decreto del año 2003, que no era compatible con estos estándares de los que venimos hablando. Un poco lo mismo pasa al nivel provincial. La ley es absolutamente insuficiente, la que regula a medias este decreto y este derecho, y lo mismo ocurre con el decreto provincial. O sea que aquí es necesario que a la brevedad se dicte una nueva normativa en la provincia de Buenos Aires. Y a nivel municipal, bueno, hay varias ordenanzas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país, que han consagrado, a veces bien, a veces más o menos, este derecho de acceso a la información pública. Hemos puesto algunos ejemplos, solo a título, bueno, precisamente ejemplificativo. Bueno, ¿cómo llega el derecho de acceso a la información pública a la Corte Suprema? Bueno, decíamos el primer caso, que luego desencadenó muchos otros, acá hemos referido solamente a tal vez los cuatro más importantes según nuestro criterio. El primero de ellos entonces fue este caso de la Asociación por los Derechos Civiles contra el PAMI, resuelto en 2012, y que tuvo una importante difusión mediática, porque inclusive la Corte llamó a una audiencia pública antes de decidir, en este caso, para escuchar a todos los actores. Y se refería concretamente a que esta ONG de la Ciudad de Buenos Aires, muy prestigiosa, que estaba atallado durante años porque el derecho de acceso a la información pública se concretice en nuestro país, le había solicitado al PAMI información acerca de cómo gastaba en publicidad oficial en un año electoral. El PAMI negó esa información a la ADC con el argumento de que el PAMI, que es cierto el argumento, que el PAMI no es un ente estatal. Es cierto, el PAMI no es un ente estatal, pero sí es un ente público, no estatal, que entre otras cosas, el interventor es designado por el Poder Ejecutivo, el PAMI está intervenido hace muchísimos años, y además recibe fondos estatales. Por lo tanto, estamos en un momento en que todavía no teníamos ley, la ley a la que va a referirse Gonzalo, sino un decreto, como decíamos, ello no obstante, entonces dice la Corte, a que el PAMI deba entregar esa información que es de carácter público, y ahí distinguimos lo público de lo estatal. En el segundo caso, en CIPEC, contra Estado Nacional, concretamente el Ministerio de Desarrollo Social, acá tenemos otra ONG, que accionó entonces contra el Ministerio de Desarrollo Social, porque este ministerio se negó a brindar información acerca de los planes sociales que manejaba el ministerio. El argumento del ministerio fue realmente, digamos, risueño, porque contestó, bueno, no podemos brindar esa información porque estaríamos afectando en alguna medida la intimidad de las personas, que se conozca quienes reciben planes sociales, de alguna manera está invadiendo la intimidad de las personas y aparte puede tener un efecto estigmatizante, recibe un plan social, es calificado como pobre y por lo tanto ello puede redundar en hasta, digamos, una afectación al derecho, al honor de esa persona. Yo les quería leer exactamente del fallo de la Corte, por supuesto descalificando el argumento del ministerio y dándole la razón al CIPEC en el sentido de que sí debía entregarse esa información. Concretamente el voto del doctor Petrachi, que en ese momento integraba la Corte Suprema, ya fallecido lamentablemente, que dijo textualmente que la transparencia, no la opacidad, beneficia a los vulnerables. El argumento del ministerio es que los iba a afectar a estos vulnerables que recibían planes sociales. Ayudarlos no es ignominioso, la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de los fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del ministerio, sino de la sociedad toda, aclaraba el doctor Petrachi. El tercer caso, también de bastante conocimiento público, es el caso Giustiniani contra YPF, en el que el ex senador nacional por la provincia de Santa Fe solicitó a la empresa YPF que le diera a conocer el contrato completo que había celebrado esta empresa con Chevron. A todos nos suena esto. ¿Qué se negaba la empresa a brindar el conocimiento de este contrato? Precisamente un poco con el mismo argumento que decíamos antes respecto del PAMI, porque no se trataba de un ente estatal en sentido estricto, cuando en realidad todos sabemos que, entre otras cosas, YPF fue expropiado el 51% de sus acciones, por lo tanto hay una participación estatal mayoritaria y por supuesto que le corresponde, entonces está obligada a brindar esa información que solicitaba el ex senador Giustiniani, que por supuesto ganó el juicio y entonces la empresa finalmente, después de muchas chicanas, porque no terminó todo ahí inmediatamente en 2015, sino que hubo unos cuantos meses en los que la empresa trató de dilatar la entrega de esa información, y finalmente tuvo que ser brindada. Ah, sí. De la Oficina Anticorrupción. Terminó diciendo que estaba, o sea, cuando estaba, todavía no era gobierno, era una de las que existía, después cuando fue gobierno y leyó todas las cartellas, terminó diciendo que esta información no se tenía que compartir por una cuestión de competitividad estratégica del país. Y esto también nos va a pasar, digo, con muchos datos de investigación, porque la autoridad es que por una cuestión de no perder competitividad comercial, estratégica, hay que ver la forma de no compartirlo o de anonimitar ciertas cosas. Perdón. No, no, pero bueno, esto en sintonía con que esto que decíamos de la opacidad, que no es de un gobierno, sino que es de todos los gobiernos, es del Estado en general, de los funcionarios públicos en particular, que como que entienden que se apropian de esa información y como que ellos son los custodios y exclusivamente ellos tienen derecho a conocerla y no la sociedad como insistimos es el titular de esta información. Sí, es cierto, o sea, este caso transcurrió en ambos gobiernos, y sí, hubo esa reticencia, y también por parte de la empresa de tratar de dilatar la entrega. Bueno, y finalmente el caso de otro legislador, en este caso Manuel Garrido, de la Ciudad de Buenos Aires, que accionó contra el Estado Nacional, concretamente contra la AFIP, para que le brindara información acerca de un funcionario que había sido sometido a un sumario administrativo por contrabando, y que también ahí la administración, la AFIP concretamente, entendió que se estaban afectando intereses particulares del afectado, del sumariado, y que entonces no procedía a brindar esa información. Allí la Corte reiteró que esta información es de carácter público y que a cualquier persona debe serle brindada, o sea, más allá de que Garrido fuera diputado o no, sino cualquier ciudadano tiene derecho al acceso a este tipo de información. Bueno, todos estos fallos entonces de la Corte y muchos otros, desencadenaron en definitiva el dictado de esta nueva ley, sancionada del año pasado, que finalmente entonces viene a consagrar legislativamente, por primera vez a nivel nacional en nuestro país, este derecho al acceso a la información pública. De ahí te vas a referir, Gonzalo, en la ley. Buenas tardes. Agradecer a la doctora de Justi por la invitación a esta prestigiosa conferencia, darle la bienvenida a los visitantes de otros países, a las delegaciones de las facultades de nuestro país. Para mí verdaderamente es un honor por la talla de la conferencia y por estar al lado de mi querida referente y amiga, la doctora Sénica Zelaya, que es la que ha hecho verdaderamente los aportes en materia de acceso a la información pública. Mi participación, mi acercamiento al tema fue a instancias de un trabajo de investigación para el cual me convocó y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en el asunto. El gran desafío para nosotros, lo hablábamos antes de entrar, es lograr expresarles a ustedes la vinculación que tiene esta noble herramienta dentro del funcionamiento del Estado moderno en el funcionamiento de repositorios abiertos, digitales, en la innovación tecnológica y digital. Y bueno, en eso iremos moldeando nuestros esfuerzos para tratar de graficarles de qué se trata esta nueva metodología. Como recién veíamos, toda la evolución a nivel regional de los organismos protectorios de los derechos humanos y de la jurisprudencia de nuestro país, fue receptando aislada y espasmódicamente los grandes principios que gobernaban el acceso a la información pública como un derecho central y que motorizaba o disparaba otros derechos esenciales del ciudadano como puede ser la libertad de expresión, el conocer el dato preciso, la posibilidad de expresarse libremente, habiendo conocido previamente el dato de lo que estábamos hablando. Y la importancia que presenta la consagración normativa del acceso a la información pública, justamente luego de todo este proceso, es que, como decía María recién, es un proceso que se demoró en el tiempo, distintos cuerpos normativos fueron teniendo, distintos proyectos fueron teniendo Estado parlamentario en el Parlamento argentino, pero por distintas pujas de intereses políticos, fueron fracasando, y fue la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que fue receptando y sincronizando con un activismo judicial bastante notorio, propio de la última década en el funcionamiento de este máximo tribunal, y fue sentando los principios sobre los cuales se debería construir esta ley. En materia de innovación, les cuento que estamos hablando de una ley absolutamente nueva, sancionada el 14 de septiembre del año 2016, publicada el 29 de septiembre del año 2016, y por qué el dato de la fecha? Porque la propia ley, dentro de los aspectos previos a su entrada en vigencia, como establece un nuevo paradigma de funcionamiento de la administración pública, posponía la entrada en vigencia de la misma a un año de la publicación. Es decir, que estamos hablando de una norma que operativiza y vigoriza reglamente al derecho de acceso a la información pública, que comenzó a regir en sus efectos el viernes pasado. El viernes pasado, 29 de septiembre, fue cuando se cumplió el año de la publicación de la norma, y hoy, actualmente, estamos gozando de la operatividad plena de la norma que garantiza el acceso a la información pública. Acompasado a los principios jurídicos y normativos de distintos organismos internacionales, con el cambio de gobierno se estableció un paradigma de modernización del Estado. No sólo la digitalización y la apertura, sino lo que se conoce como, recién antes decía María, el gobierno abierto. Y para que el gobierno abierto tenga sus implicancias y tenga la potencialidad que está previsto, en la cual lo fundamental es garantizar la participación ciudadana y abrirse a la transparencia en la gestión estatal, se pergenió, se proyectó la presente ley de acceso a la información pública. Esta ley, que es la 27.275, que como les decía antes, fue sancionada en septiembre del año 2016, recoge una serie de principios y amplía el elenco de principios que la normativa internacional recomienda para los distintos países, es decir, tiene una pátina más de modernidad, por eso lo que les decía antes, que la demora fue beneficiosa, y coloca a la Argentina dentro de los 100 países que gozan con una ley de estas características, y el dato sólo de color, para mencionar que sólo Haití y Cuba en América Latina no cuentan con una normativa de estas características. Como les decía, esta ley establece un decálogo de principios al calor de los cuales debe ser interpretada y dinamizada la normativa que reglamenta y garantiza el acceso a la información pública. Dentro de esos principios fundamentales vamos a encontrar la consagración de la presunción de publicidad absoluta de los datos en poder de los sujetos que se encuentran obligados a entregar la información. Se presume pública toda la información, como primer dato. Como segundo dato, se establece la transparencia y la máxima divulgación, es decir, que toda la información que se presume pública debe ser accesible a todos y la misma debe reproducirse en el estado en el que se encuentra. Ya vamos a ver después cuáles son las excepciones, algo de lo que comentaba aquí el amigo, en relación, hay veces en las cuales las excepciones harán que la información deba disociarse, no toda la información, sin prejuicio de que se presume pública, va a poder ser entregada por cuestiones que pueden alterar, cuestiones expresamente previstas en la ley. Otro principio importantísimo, pensemos que estamos consagrando un procedimiento que va a reducir la asimetría de cualquier ciudadano, de cualquier integrante de la comunidad frente al estado y lo va a empoderar para pedir, para solicitar la información que en muchos casos puede incomodar a la persona que lo debe entregar. Por eso, uno de los principios que se recepta es el informalismo, es decir, no se puede exigir trámites formales, sacramentales o procedimentales para el acceso a la información, debe ser por un trámite sencillo, absolutamente informal. El principio de apertura también es importante en cuanto al efecto que se busca producir con esta norma, la información debe ser entregada en la mayor cantidad de medios posibles que permitan su divulgación inmediata. Por eso la apertura, medios electrónicos, medios escritos, soporte papel, que permitan a la persona que lo solicita poder divulgarlo inmediatamente. Aquí llegamos a lo que hablábamos un poco de lo que ocurrió con la presentación de Justinian y con el fallo de la Corte en el caso YPF, el principio de disociación. ¿Esto qué implica? Sin perjuicio de lo que vimos antes del máximo acceso de la presunción de publicidad de toda la información, puede existir que parte de la información que se deba entregar esté comprendida dentro de lo que se conoce como dato sensible y sujeto a las excepciones establecidas en la ley en la cual el sujeto obligado puede excusarse de entregar diciendo no, acá estamos ingresando en una cuestión que la ley prevé en la cual no se debe entregar. En este caso se debe disociar aquella información que no es pasible de ser entregada y que está garantizada por el principio de máxima premura y apertura en la entrega, por el sistema de tachas, que fue lo que ocurrió, que resulta muy ilustrativo el dato introducido acá por el caballero, porque hay dos momentos en la cuestión del acceso a la información en el tema del contrato de Chevron con YPF, antes del 2015 y con el cambio de autoridades. Antes del 2015 se entrega parte del contrato con las tachas, es decir, lo que no se podía conocer porque afectaba el secreto de funcionamiento de la empresa y decía que podía dar datos a la competencia y hacer pérdidas económicas, estamos hablando de empresas que operan en la bolsa, es decir, hay cuestiones bursátiles, financieras muy importantes, entonces lo que se hizo fue entregar la parte que se podía conocer y la otra se entregó tachada. Esto es producto de lo que se conoce como principio de disociación, lo que no se puede entregar se tacha y se elimina de la información a brindar. Quiero hacer un raconto sencillo y no aburrirlos con la ejemplificación, pero por ejemplo aquí se establece un principio muy importante que se llama indubio propetitor, es decir, en caso de duda, en caso de que la información no se tenga ciertamente acreditado que es un dato sensible, debe procederse a la entrega de la misma. Pensemos que estos principios lo que van a hacer es armonizar y establecerse como criterios interpretativos en el funcionamiento de la norma, sobre todo por la colectivización que implica la información pública y por la amplia legitimación que establece y consagra la norma a la cual ahora vamos a hacer referencia. Es decir, es una norma nueva que consagra cuestiones de orden público y que fundamentalmente va a funcionar como una cuestión que le va a permitir al ciudadano cuando lee estos principios entender clara y precisamente cuál es el derecho que se le ha reconocido. Otro de los principios interesantes a tener en cuenta es, si nosotros hablamos de presunción de publicidad, de transparencia, de informalismo, de máximo acceso, es decir, un derecho de la máxima expresión, también debemos tener en cuenta un principio que establece que el alcance limitado y restringido de las excepciones solamente en los casos previstos y contemplados en la ley y luego de un acto fundado de la autoridad a la cual se solicita, se va a poder denegar esa información. ¿Qué entendemos por información pública de acuerdo a la consagración de la norma que estamos interpretando? Esta cuestión trajo bastante debate en el seno del Parlamento argentino porque había dos posturas bien diferenciadas. Por un lado, los que denominaban la postura amplia en relación a que toda la información que manejan los sujetos estatales y paraestatales que tengan algún vínculo con el Estado, deben brindar información en relación al interés público que la misma tiene, es decir, el derecho del ciudadano a conocer los datos precisos, por ejemplo, de un ente prestador de servicios públicos, como vamos a ver después. Y por el otro lado, estaba la tesis más restringida que decía, no, información pública es solamente aquella la que producen los entes estatales que están encargados de la administración y de la gestión de los asuntos públicos. En la norma no se expresó, no se definió qué se entiende por información pública, pero sí se estableció un largo listado de sujetos legitimados a entregar la misma. Lo que sí se hizo fue determinar en el artículo 3 qué se entiende por información pública. Y esta información pública va a ser todo dato, documento, que se encuentre en registros de las personas obligadas a entregar la información pública, que las mismas posean, obtengan, transformen o custodien. Todo dato, dice, lo deja absolutamente abierto para que luego, cuando veamos los sujetos legitimados, ahí veamos, entendamos un poco a dónde se apuntó. Vayamos a uno de los datos más interesantes que tiene la norma en relación a algo que decía María de las Nieves, que es la amplia legitimación. El artículo 4, en consonancia de lo establecido en los pactos internacionales y en la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, establece una legitimación activa amplia. Todo ciudadano, todo miembro de la comunidad, persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a acceder a la información. Es la consagración de lo que nosotros decimos, la acción popular en materia de acceso a la información pública. Sin discriminación y sin necesidad de que el sujeto requerente deba explicar los motivos por los cuales solicita el acceso a la información pública. Absolutamente novedoso. El funcionario no va a poder escudarse, no entregarla, porque no esgrimió el motivo para el cual la solicita. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Y acá un poco terminamos de entender por qué no se quiso definir qué se entiende por información pública. Los sujetos legitimados presentan una amplia y abierta matriz de personas obligadas a entregar. Obviamente los órganos de la administración pública centralizada, descentralizada, los organismos de la seguridad social, como vimos, el Parlamento y sus distintos docentes que la componen, el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa. En relación a los sujetos obligados a la entrega de la información pública, la ley consagra un principio muy importante que se conoce como transparencia abierta. Para estos sujetos, además de entregar la información, van a tener que adecuar sus páginas web para que cualquier ciudadano, por vía electrónica, pueda conocer datos sensibles de su funcionamiento, estructura, presupuesto, nombres de los funcionarios, declaraciones juradas, es decir, transparencia activa. No es necesario requerirlo, sino que el poder se encuentra obligado a establecerlo en sus repositorios. A su vez, en esto que nosotros decíamos, en este nuevo paradigma de funcionamiento del Estado y el por qué se demoró tanto la puesta en funcionamiento de esta ley, dentro de los 90 días de sancionada la ley, es decir, ya debería ser más de nueve meses, los organismos que mencionamos recién del Estado tienen que establecer un organismo con autonomía funcional en la cual tengan una persona encargada como autoridad de receptar y de motorizar los reclamos de acceso a la información pública dentro de cada uno de los poderes. Me puse nervioso con el fin del tiempo, no lo esperaba tan rápido. Voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Veamos, en materia de sujetos obligados, la ley va más allá de lo que es la información de los entes estatales y nos habla de los concesionarios, permisionarios o licenciatarios de servicios públicos o del uso del dominio público en relación al ejercicio de la función administrativa delegada o en la prestación de un servicio público, estos van a ser sujetos obligados a entregar información pública. Los contratistas y prestatarios de cualquier servicio con el Estado Nacional también son sujetos obligados. Los licenciatarios, por el juego de azar y apuestas, también son sujetos obligados a brindar información pública. Los entes públicos no estatales, sindicatos, colegios de abogados. En el caso de los sindicatos, déjenme decir una cuestión porque hay cierta discusión en la doctrina. Los sindicatos en muchos casos en la Argentina retienen aportes que deben ingresar a la seguridad social, es decir, manejan fondos públicos, por eso se los hace pasibles de entregar información pública de cuál es el manejo que tienen sobre el mismo. El Banco Central de la República Argentina, es decir, acá lo importante no fue quién produce la información, sino el interés de la sociedad en conocer datos de personas que ejercen funciones de índole administrativa en la prestación de un servicio público, por ejemplo, o con el manejo de fondos públicos, fideicomisos financieros, el Banco Central de la República Argentina, es decir, ya se piensa en una legitimación pasiva amplia. Vamos a las excepciones. Como decíamos, las excepciones deben ser interpretadas con carácter absolutamente limitado y restrictivo. Solamente van a ser excepciones las expresamente establecidas en la ley cuando se encuentre en juego la información clasificada como secreta, reservada, confidencial del Estado, que ponga en peligro, por ejemplo, cuestiones estratégicas de la defensa de los intereses del Estado, información que pudiera afectar datos personales, información que pudiera afectar fórmulas secretas, donde se encuentran en juego cuestiones de índole de innovaciones en el campo de la ciencia o cuestiones bursátiles comerciales. Y yo había señalado muy especialmente la información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación. Aquí, en el campo en el cual nos estamos desenvolviendo, creo que es la que más interés representa para quienes producen investigación en el campo científico, el hecho de que lo que ya ustedes vieron con la ley 26.899, esta ley, en mi modo de ver, viene a complementar y ampliar lo que es la apertura de los repositorios digitales y abiertos y acá se encontrarían con una excepción en el caso de estar en una investigación en curso a no brindar la misma en el caso de que la misma pudiera frustrarse. No se encontrarían obligados a hacerlo porque la ley así lo consagra. El procedimiento establecido para la denegatoria y con esto creo que voy a cerrar mi participación, producto de este novel procedimiento que garantiza y que reduce la asimetría de poder del Estado frente a los ciudadanos, la denegatoria de la información debe ser por la máxima autoridad del órgano al cual ha sido requerida la información, debe ser por un procedimiento fundado bajo criterios de razonabilidad y el funcionario debe dar las explicaciones del caso en relación a que la información no se entrega porque no existe, porque el pedido de la información no fue asertivo en relación a lo que se estaba buscando, que la información se encuentra comprendida dentro de las excepciones establecidas en la ley, también lo va a tener que dejar expresado y va a tener que hacer una fundamentación al respecto, o que el sujeto requerido no se encuentra obligado a entregar la información porque no se encuentra dentro de los sujetos legitimados. En relación a los sujetos legitimados, me vuelvo sobre el tema, los legitimados entregar la información, debemos decir que la misma debe entenderse con carácter enunciativo, es decir, cualquier persona que demuestre que alguna persona que tenga vínculos con el Estado está produciendo información pública, podrá requerirla y podrá solicitarlo al calor de esta ley. Como vemos, la creación de este tipo de herramientas facilita la apertura del Estado, el adjetivo abierto hoy no debe ser entendido solamente en el marco del gobierno, sino que atraviesa todas las instituciones que componen el Estado, por eso hablamos de Estado abierto. En el desarrollo de mecanismos que engrosen el poder del ciudadano, estamos trabajando definitivamente en el afianzamiento de democracias modernas y en el paso de la democracia no solamente deliberativa, sino también participativa. Muchas gracias.